Fernando, aquí por favor. Evidentemente estoy feliz, se me nota, estoy emocionado de estar aquí, de volver. Es lo que quería y estoy donde quiero. El primer paso es sacar el equipo de donde está, pero siempre, evidentemente, mirando hacia arriba. Yo creo que con trabajo, con esfuerzo, tendremos la capacidad de hacerlo. Yo no estoy aquí para, y yo creo que tampoco ellos están aquí para que el Mallorca sea un club de segunda división. Yo quiero que sea de primera. Fernando Vázquez arranca la seva segona etapa al Mallorca. Me fui en aquellos años en un momento, yo creo que era bueno para mí, me tuve que marchar. Y siempre tuve la espina clavada que yo quería volver a entrenar al Real Mallorca. El que es trobaran guany, res té a veure amb aquell equip que va entrenar. Tenía un equipo impresionante. Pero claro, entonces estabas jugando y de vez en cuando cogía el baloneto, gol de todo. Casi sin que el equipo hiciera jugada de gol, sin que el equipo construyera mucho. La cogía de todo, hacía un regate, se escapaba, se la pasaba a tristangol. Es decir, construían el gol fácil ellos, no necesitaban el equipo. Aquest estiu no va superar el càsting de Clasen. Es cierto, en el verano me reuní con él, pero bueno, no llegamos a ninguna, hablamos un poco, pero no llegamos a ninguna entente para que yo me pudiera quedar aquí. No sé si es porque él no estaba demasiado interesado por lo que fuera, sus razones tendría, pero evidentemente las conversaciones fueron casi nulas. El tècnic ha presumit de currículum. Coneix bé la segona divisió. A veces cuando uno está en primera división y piensa que hasta tener segunda división es fácil, después va a segunda división y ve que es muy complicado y muy difícil. ¿Sabes? Yo tuve la suerte, que yo fui tres veces a segunda división. Al Betis, al Deportivo y al Celta. Y equipos recién descendidos, al final conseguí levantarlos. Després de veure el Mallorca, també té clar el nivell del seu equip. No creo que los jugadores sean tan malos como para estar ahí. Valorándolos individualmente y comparándolos con, no sé, con los del Córdoba, con los que van arriba, pues si los comparáis individualmente, pues decir, pues no entiendo yo muy bien porque esto es así. ¿Sabes? Es una categoría complicada y se puede estar abajo o se puede estar arriba por diferentes razones. A veces no es fácil saberlo. Vázquez vol sortir del descens i té un somni. Quiero venir aquí y soñar y sueño con estender al Mallorca, ¿sabes? Y celebrarlo con la afición. Eso ya lo tengo delante. Fa 16 anys va rebre un regal en el Mercat d'hivern. Al Mallorca va fitxar Samuel Eto'o. Ara el club cerca gol a la desesperada. En diciembre, pues, conseguimos este chico que, bueno, que al final, pues, resultó ser un crack, ¿no? Bueno, estamos en segunda división. Tampoco necesitamos esa capacidad goleadora, sino necesitamos goles, pero tampoco necesitamos a un chico de 30 goles.